Que le pasó a nuestro amor, que poco a poco se muere Si para nosotros nos quieren no te rindas por favor Vamos a estar juntos forever, aunque el destino lo niegue Vamos a estar juntos forever, no te rindas por favor Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una diosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas por favor Hay veces que llamo pa' verme, hay veces que llamo pa' verte Pero me dices que no, que esto es una oyente Fue la mala lengua, agachaste el teléfono Baby yo te amo, no lo puedes fingir Pero en estos casos te tienes que decidir Amigas y familiares no quieren dividir Pasa lo que pase, no te puedes rendir Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una diosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas por favor Cada vez me alegra más de ti Mil días escasos sabiendo, bebé, que te mienten Tú quieres saber de mí, sabiendo su intención La sigue en la corriente ¿Qué fue que por ti luchó? Te hizo el amor Solo contesta quién fue A todo el mundo en contra de yo Se sacrificó Repite quién fue Puse que es difícil cuando se habla de amor Quizá yo estoy puesto, pero quizá tú no Sé que nadie va a darme lo que tú me das Pero es que me esgas el amor Con inseguridad Chiquita, llame pa' recordarte que la envidia mata, bebé Chiquita, sé que nadie va a tratarme como tú me tratas Eres como una diosa, las leyes son venenosas Te han dicho miles de cosas, no te rindas por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!